La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo embarque con 596.700 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech. Dichas dosis nos permiten superar los 162 millones recibidos y envasados en México para continuar con el combate a la pandemia de COVID-19 y seguir salvando vidas mexicanas, expuso la Cancillería Mexicana. Con este embarque de Pfizer-BioNTech, la farmacéutica suma un total de 37.182.795 vacunas.